Hola a todos, amigos, el día de hoy, referencias a los emotes en League of Legends, o como dice en el juego, los gestos. Hace poco se anunció que no existirá el chat para poder hablar con tus enemigos dentro de la partida, y quitando esto me pregunté, bueno, la única forma de comunicarnos va a ser a través de estos emotes y de maestría. No es lo más conveniente, pero es lo que hay. Ya en el canal habíamos visto que hay muchos emotes que hacen referencias, pero en este mundial sacaron bastantes que son referencias a todo tipo. No los aburro más con la introducción, empecemos el video. Y es que acabo de decir que en este mundial acaban de sacar un montón de emotes totalmente referenciados a diferentes escenas en las cápsulas del mundial, y el más esperado de todos, Timo con la cara de Pikachu. Y es que este meme de Pikachu sorprendido ha estado rondando por todo el internet muy fuertemente, en especial en stickers de Whatsapp. Bueno, ahora llega League of Legends como Timo. Siguiendo con los emotes del mundial, Diana también tiene uno, que de hecho está en la página principal de League of Legends, Diana Agnes, referenciando la famosa escena de la serie WandaVision, dejando esta escena tan icónica ahora en League of Legends. Una de las discusiones más famosas el año pasado se la llevó Oprah, en una plática que tuvo con el príncipe Harry y Meghan. Bueno, durante esa discusión se hizo muy famoso esta cara que hizo, y League of Legends no perdió la oportunidad para también traerla al juego. Tal vez este meme no se conoció tanto en español, pero fue muy famoso y muy poderoso en inglés, ahora traído por parte de Senna. Y es que ¿quién no conoce a este señor? Bueno, este señor a lo largo del internet se ha robado el corazón de todos, porque salen bastante en todas partes, y estoy seguro que lo has visto al menos una vez. Ahora también lo puedes ver en League of Legends, por parte de un Grave Sentinela de la Luz. Y aunque tampoco fue muy famoso en español, el meme de oferta de un intercambio estuvo viral en todas partes, donde se hicieron varios memes. Bueno, ahora también está representado en League of Legends, en este caso por parte de Action. Y el último del mundial, y es que también Irelia aparece tomándose un té. Esto haciendo referencia a una escena mucho más clásica, de la rana René, o depende cómo le hayan puesto en tu país, esta rana cambia totalmente de nombre de acuerdo al país, tomándose también un tecito. Pasemos a los emotes clásicos, y es que existe Poppy Siniestra. Está haciendo referencia a dos cosas. La primera, la cara tan siniestra que realmente tenía Poppy Paleta, en su primer splash art. Pero al mismo tiempo, también hace referencia a una escena muy famosa de la película El Resplandor. La escena tan famosa, Here's Johnny. Porque aunque en español el emote se llama Poppy Siniestra, en inglés se llama Here's Poppy. Here's Johnny. Un emote que ya no está actualmente en League of Legends es el emote Such War, donde, bueno, podíamos ver un pequeño perrito. Este se conseguía dentro del Rift Rivals de hace algunos años, haciendo una calca del meme de Dodge. Este perro tan carismático que ha estado en todas partes del internet, y lo seguiré estando durante mucho tiempo. En español este emote que estás viendo se llama Es En Serio, y en inglés tampoco hay mucho cambio, ya que se llama Are You Serious, por parte de Leona. Con que no es un meme que te mata de risa, es más bien una imagen que se usaba en los viejos tiempos del internet para expresar preocupación. Este ya lo habíamos explicado antes, ya que es una referencia directa al anime, por parte de Vayne. El emote se llama De Acuerdo al Plan, y es una referencia a estos lentes de anime que todos conocemos. El típico personaje muy inteligente que se arregla a los lentes, expresando una total confianza dentro de una situación. Y ya que hablemos de memes viejos, hablemos del meme de Willy Wonka, el de Tell Me More, o Dime Más en Español. Y es que también tiene su versión dentro de League of Legends, esta vez por parte de Rakan. Riot no cambia su nombre ni su esencia. Rakan con la skin de San Valentín. Hace unos años se hizo muy famosa una expresión de soltar el mic, donde muchos lo hacían después de dar un argumento contundente, o dar un discurso demasiado bueno, para salir del escenario de forma cool. Bueno, Akali también tiene su representación en esto. Riot mete referencias tanto actuales como antiguas, y es que metió una referencia de la película Harold and Kumar Go to White Castle, en especial lo más popular de esta película, el meme de Ryan Reynolds Doctor, donde pregunta ¿pero por qué? Y aunque este meme tampoco fue tan conocido en español, aparece dentro de League of Legends interpretado por Zona, muy popular en Estados Unidos, y aunque también se vio algún tiempo en español, este desapareció actualmente. De igual manera siempre es bueno saber de dónde vienen. Otra referencia al anime que también hemos tocado en este canal, es el emote de Zed. Zed desde que salió ha estado siendo comparado constantemente con JoJo's. Esta serie muy popular de animes, y es que dentro del mundial, existió una misión donde por ver una partida te podías llevar este emote, que hacía referencia a la clásica escena, era yo, Dio. Y hablando de Zed, este también tiene otra referencia, en este caso, el Feels Good, o Se Siente Muy Bien. Esta imagen que seguramente has visto en algún lugar de internet, siendo esta vez interpretada por Zed. Lidia con eso es un meme de Graves, donde el nombre en inglés era Lidia con la arena. Claro, sonaba totalmente parecido al meme en inglés Lidia con eso, del Wirid, pero en español cambiaron totalmente el nombre. Aquí se llama Hay que ser rudos, por algún motivo. Desapareciendo la referencia, aunque bueno, aquí te lo explico. Una de mis favoritas, esta es de Soraka y se puede encontrar actualmente en la tienda, y es el clásico This is Fine, todo bajo control en español. Y es que es una gran traducción, porque aunque tu equipo esté perdiendo por muchas kills, tú sabes que eres de late y solo tienes que aguantar. Claro, por lo mientras, mantén una sonrisa e intenta no flamear a ese Yasuo que va a 0-10. Todo bajo control. El emote de todo va de acuerdo al plan, también es un momento muy grande en el anime, ya que muchos personajes lo han hecho, aunque el más conocido y el más clásico es por parte de Gendo de Evangelion. La típica pose de villano que sabe que todo está saliendo como lo había planeado desde un inicio. El emote de Es una broma, es otro emote referente a un meme un poco viejo, ya que este no se ha visto hace algunos años. En este caso de Jackie Chan. Puedes encontrarlo en internet como Jackie Chan WTF. Tanto la versión original como la versión animada, en especial en español. Este es bueno para usar cuando tu equipo se mete en una batalla que no debía entrar o hace algo que no debía hacer. Uno de mis favoritos para usar dentro del juego. Los gatos abundan en internet y es que el gato pan estuvo en todas partes por mucho tiempo. Puede que algún día se acabe League of Legends, se acaben todas las redes sociales y todas las formas de entretenimiento en el internet. Pero eso sí, los gatos son eternos y LOL lo sabe, poniéndonos a Yumi dentro de un pan, el clásico gato pan. Y amigos, antes de acabar este video, también quiero meter unos emotes que me gustaron mucho de Legends of Runeterra, ya que estos también son nuevos para este juego. Empezando por Senna, una de las escenas más famosas de Game of Thrones, con la sonrisa más condescendiente posible. Y no solo Senna, porque también Lucian la acompaña. En esta ocasión, no referenciando a Game of Thrones, sino a Thor, otra escena muy famosa dentro del internet, al igual que la de Daenerys Targaryen, en donde podemos ver a los dos bastante felices, aunque tal vez no estaban tan felices. Y por último, la Poppy, la cual también hace referencia a Pikachu. Lo cool de los emotes de Legends of Runeterra es que estos se mueven, y podemos ver la expresión de sorpresa total, después de que te bajan todas las cartas, no pudiste hacer nada para defenderte esa partida. Gracias. 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 Gracias.